¡Hey chicos de aquí, amigos! Estamos de nuevo en un nuevo video, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, sé que tenía tiempo sin subir videos Pero bueno, el chiste de hoy les traigo Como muchos ya se habrán enterado, pues van a sacar Skins de YouTuber, ya sacaron la de Ninja El día de hoy, van a sacar de Grefg y de otra YouTuber Que pues es De inglesa, ¿no? Pero aquí la que nos importa es Grefg Que es un YouTuber hispano, el que pues me imagino Que la mayoría de ustedes conocen ¿Ok? Así que va a salir su skin Pero antes de eso, gente Todas las personas que me manden una foto o que usen mi código Que es Ender98, como está aquí abajo Va a participar porque voy a regalar Tres skins, ya sea de De Grefg o de Ninja, de la que ustedes Prefieran, dependiendo si ganadores, pero Tienen que pues mandarme una foto O comprobar de que usan mi código, ¿cómo envías una foto? Pues pon mi código, este Le tomas una foto, me la envías Por Twitter, Facebook o Instagram, una de esas tres redes Sociales y ya te hay que apuntar el sorteo Si tú me mandas comprando Algún skin o algo con mi código Te voy a apuntar por dos, o sea que ya tienes el doble De posibilidades de ganar El sorteo, no sé Si tú usas mi código Y compras con él, ¿no? Si usas mi código ya participas Si usas mi código y compras con él Pues ya participas por dos, ¿no? Pero bueno, en fin Como ya saben, gente La skin de TheGrefg Pues obviamente pues Se ha dicho O sea, especulado Sobre todo se ha especulado Y se ha dicho Que pues la skin de Fortnite Que van a sacar de YouTuber Pues no va a ser variable La de Ninja Ya saben que tiene cuatro estilos Y se va transformando La siguiente va a ser la de TheGrefg Pero se dice Que se ha filtrado información Y también TheGrefg Dicen que ha dicho algunas cosillas Que la skin TheGrefg Será evolutiva Quiere decir que va La evolutiva que va cambiando Conforme va avanzando la partida Parecida a la del plátano, ¿no? Ya recuerden que el plátano Se va echando a perder y eso Y algunos otros skins Que no recuerdo su nombre Pero va a ser evolutiva, ¿no? Dice Conforme te hagas kills Perderás el pelo Hasta quedarte calvo Y su ropa Se irá rompiendo O sea, como que Mientras más vas matando Se te va a ir cayendo el pelo Y tu ropa se va a ir Rompiendo Rompiendo, perdón Mientras más mates Una aura aparecerá Alrededor de la skin Y aparecerá el logo de TheGrefg En el pecho de la skin Esto es lo que se sabe Hasta el momento De pues la skin de TheGrefg Que ya vendrá Muy pronto Que se estipula Que será para la siguiente semana La skin de Ninja Ya salió esta semana El jueves Se dice que Para la siguiente actualización Que es el siguiente jueves Se pondrá la skin De TheGrefg Y después va a ser La skin de otra youtuber Que tenía aquí El nombre de la youtuber Pero no recuerdo Déjenme ver Si lo encuentro aquí rápido Es que Se llama Ay no sé Pero ese logo es una fresa Ustedes saben cuál es Pero a mí se me olvida Nada más déjenme No recuerdo pues Pero bueno Será para Los Loserfreed Loserfreed Algo así se llama En la idea youtuber Pero pues van a ser De las series de idols Que serán icon series Que van a ser como Las series de skins Que van a ser Las primeras tres Pero se cree que Después van a agregar más Conforme tú vayas Votando O apoyando a ciertos youtubers Pueden sacar más Una de Willyrex ¿No? Así No Una del Rubius No sé El chiste es de que Gente que Es una información De la skin de Grefg ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a desbloquearla? Probablemente cueste 1500 pavos O si la quieres tener Gracias por su momento Si es mi codicador Participa y se activa En el canal Ya ¿No? Así que pues bueno gente Espero que tengan Un buen día Espero que Díganme qué tal Les parece De esa skin Si les gusta Si no les gusta ¿A qué youtuber Les gustaría que sacara? Yo sé que quieren Un skin mío De ender 98 No pero A que youtuber Les gustaría Que tuviera una skin Alguna épica Yo siento que De Willyrex Sería una skin Muy muy épica Probablemente saquen Alguna de Alguien más Bueno Gente más icónica De la comunidad Que marque Como mejor puede ser Tigo que En la Abrex para poder ser Willyrex Este La otra de las skins Que más quieren De Tifue Que hay algunos Conceptillos Chidas De la skin De Tifu Que después se las pongo Pero pues de momento Es eso gente Por si les haya gustado El video Un like Si les gusta Y las skins Si quieren apoyar Yo soy Ender Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye